Muy buenos días a todos. Quiero, lógicamente, saludar en primer lugar al presidente de la Federación de la FES, Federación Empresaria Segoviana, COE Segovia. Por supuesto, a la alcaldesa. Muchísimas gracias, Clara, por tu presencia y, como siempre, por acogerme en esta ciudad de manera tan especial. Quiero saludar también, por supuesto, al presidente de COE Castilla y León, de CECALE. Muchísimas gracias, Santiago. Luego haré alguna referencia también, por supuesto, a los compañeros y amigos. Paloma, senadora José Luis, también compañero del Parlamento Nacional, vicepresidente de la Diputación, vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, el delegado territorial, el secretario general de la subdelegación de Gobierno. En fin, miembros de la Corporación Municipal, expresidentes de la FES, familiares, amigos. Yo creo que cuando me dijo Andrés que hoy se celebraban los 45 años de la FES, no podía faltar, Máxime, cuando estaba aquí. Es verdad que le pedí encajar el horario y dio todo tipo de facilidades. Muchísimas gracias, Andrés. Y te felicito porque, lo decía antes, de manera privada y lo vuelvo a repetir ahora de manera pública. Yo creo que para poder avanzar tenemos que saber cuál es el lugar de dónde venimos, quiénes son las personas que nos han antecedido. Y yo creo que no hay nada más bonito que hacer un reconocimiento a todos los que te han precedido a ti en la presidencia de la FES. Por tanto, creo que ese reconocimiento te engrandece a ti y a todos los que han participado y han trabajado en la FES a lo largo de estos 45 años. Y, como bien se decía, han trabajado por la prosperidad de las personas de Segovia y de toda su provincia. Creo que un reconocimiento también a los familiares, a Maribel, a los hijos de San Sigre, a otras personas que han estado hoy aquí presentes, hay que hacer ese reconocimiento de la FES, que es una organización líder y un referente indiscutible en el empresariado segoviano. Recordaba el presidente de COE, Ávila, Juan, que ha sido de las primeras, por no decir la primera, 45 años, antes de las primeras elecciones democráticas, antes de la propia Constitución. Son 45 años de una valiosa unidad que habéis ido incorporando asociaciones y agrupaciones empresariales para ir fortaleciendo el tejido empresarial y algo que compartimos todos, ser útiles a los segovianos y segovianas. Creo que habéis trabajado a lo largo de estos 45 años asentando las bases del desarrollo económico y social y generando actividad económica y creando riqueza, creando empleo, que es algo que compartimos también. La labor de los empresarios, vuestra labor, querido Andrés, querido Santiago, querido Antonio, que hemos tenido la oportunidad de verlo en el vídeo, es imprescindible, es crucial y en estos momentos se hace más importante que nunca para poder afrontar estos momentos de salida de la pandemia. Hemos vivido momentos difíciles, pero no es menos cierto que ahora estamos afrontando el reto de la remontada y el año que viene de la recuperación económica. Estamos, según la encuesta de población activa, en la tasa de paro más baja de Segovia en los últimos 13 años y con cifras de ocupación laboral anterior a la pandemia. Hay que resaltar, porque eso no hubiera sido posible sin vosotros. Aparte de esa colaboración público-privada a la que aludía la alcaldesa, el esfuerzo empresarial, la iniciativa, el empuje que desarrolláis en vuestra labor cotidiana es, sin duda, especialmente relevante, singular. Por eso vamos a apoyar a todas las empresas que quieran instalarse en Segovia, que quieran crecer en Segovia, que quieran innovar en Segovia. Hay un paquete importante de ayudas directas para las empresas y, por supuesto, mejor foro no voy a encontrar para hacer difusión y propaganda de esa promoción de esas ayudas que vamos a impulsar para que quienes estáis todos los días al pie del cañón podáis aprovecharlo. Y, por supuesto, tiendo la mano a otras Administraciones y recojo el guante que me lanza la alcaldesa para impulsar proyectos de futuro, para ser capaces de atraer empresas en ese objetivo común que siempre vamos a estar a disposición de los proyectos viables y en esa colaboración público-privada y colaboración entre Administraciones que es fundamental. Sois, desde luego, muchos los que habéis formado parte a lo largo de estos 45 años de la FES. Hemos tenido la oportunidad de descubrir las imágenes de todos los expresidentes de la FES y, por supuesto, nuestro reconocimiento a todos porque ha sido imprescindible vuestra dedicación. Pero también creo que hay que hacer extensible ese reconocimiento a quienes han formado parte de todas las juntas directivas a lo largo de todos estos años y es, desde luego, de justicia rendir ese homenaje a todos, a todos los que formaron parte, a todos los que dieron un paso al frente hace 45 años. Homenaje a sus presidentes y homenaje a sus equipos. Creo que esas mujeres y hombres que se sacrificaron en un determinado momento, que dieron ese paso al frente, que hicieron un sacrificio personal, que hicieron un sacrificio familiar, desatendiendo a veces el propio negocio, desatendiendo a veces los compromisos personales y familiares, hay que reconocerlo porque el objetivo ha merecido la pena construir una Segovia mejor. Y hoy recordamos a todas esas personas con cariño y con gratitud y permitidme que, en representación de todos ellos, haga una referencia especial a José María Antona, a su figura, a su legado. Un empresario que sabéis que era un empresario vocacional, que era orgulloso de su tierra, de Segovia, de esta ciudad, de esta provincia, de esta tierra en general. No hace falta que recuerde cuáles son las circunstancias, pero le perdimos en el momento de mayor vitalidad y de mayor pujanza. Llevaba unos meses, un año, de presidente de CECALE y, desde luego, tenía un compromiso claro para trabajar por Segovia y por Castilla y León. Querida Maribel, tenéis sobrados motivos. De estar orgullosos de todo lo que él construyó, del legado que recogió y del legado que entregó y de todo lo que representó. Una vida plena, marcado por ese espíritu emprendedor que os caracteriza a todos los que estáis aquí, empresarios, autónomos, una gran persona, un hombre bueno, un hombre honesto, un hombre cabal, un hombre trabajador. Primero, la representación perfecta de las personas de Segovia y de Castilla y León. Pues bien, yo creo que los empresarios de Castilla y León, cuando le dijeron presidente, acertaron. Y quiero remarcar, muy especialmente, dentro de ese legado, su contribución al diálogo social, su contribución al proyecto de Castilla y León. Un diálogo social que ha pasado por distintas etapas, pero que él, en esos primeros inicios, se comprometió claramente. Y hoy, ese diálogo social que él ayudó a impulsar es una seña de identidad de Castilla y León. Por eso, su ejemplo nos inspira hoy a todos. Yo ya no me extiendo más. Finalizo agradeciendo la amable invitación que me ha trasladado el presidente de la FES, de Andrés. Agradeciendo también a todas las personas que a lo largo de todos estos años habéis dedicado vuestro esfuerzo. Y, por supuesto, felicitando a la FES por este magnífico acto. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.